La madre no está. Me dijo que la ayer es a la casa de los tíos donde se está quedando. Vení acá. ¡Vamos! Sonia, yo no me pude hacer cargo de esta chica. Anda, que vean que está todo bien, que te hiciste cargo de Cata, que la llevaste hasta la puerta de la casa. ¿Estás segura que es acá? Te vas a quedar conmigo hasta que parezcan tus tíos, ¿sí? ¿Quién es? Una alumna. Sos linda. La mamá de Cata llamó a la escuela, que no sabe nada de ella desde allá. ¿Cata está con vos ahí? ¡Dime dónde está! ¡Pará, soltame! No hagas nada, no digas nada. ¡Pará, pará! ¡Pará, pará! Solamente la tenías que llevar a la casa. ¡Cata! ¡Pará! 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 Gracias por ver el video.